Un partido asesor, la cumbia de América Latina Esta calo arrancada que tú me mataste a traer Ya viene rompiendo el agua sola por venirte a ver Esta calo arrancada que tú me mataste a traer Ya viene rompiendo el agua sola por venirte a ver Ay, ay, Dios, canoa Voy pa' vender Pasón de la flora Voy pa' vender Pasón de la luna Voy pa' vender Compiéndola a tomar Voy pa' vender Ay, pa' vender Ay, pa' vender Ay, pa' vender Ay, Dios, canoa Voy pa' vender Pasón de la flora Voy pa' vender Pasón de la luna Voy pa' vender Pasón de la luna Voy pa' vender Ay, pa' vender Ay, pa' vender Ay, pa' vender Ay, pa' vender De la rovita aé De la rovita aé De la rovita aé De la rovita aé Y eso pade pa' que son Con besos con café Y eso pade pa' que son Al comienzo con café Ay, Dios, canoa Voy pa' vender Pasón de la flora Voy pa' vender al zoom de la tienda rulliendo la bomba hay pa' vender 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 hay pa' si mi compadre se muere no es por falta de cuidado de abajo en la cama tiene su plaza desgarranzado si mi compadre se muere no es por falta de cuidado de abajo en la cama tiene su plaza desgarranzado la razón de la flora la razón de la tienda rulliendo la bomba voy pa' vender hay pa' vender hay ganas canoa voy pa' vender al zoom de la tienda voy pa' vender rulliendo la bomba voy pa' vender hay pa' vender carrujita e voy pa' vender voy pa' vender y eso para pa' que son comernos con carne Y eso para el pan queso Pa' comer los coca Ay, adiós, cano Voy pa' vender Son de la hora Voy pa' vender Son de la luna Voy pa' vender Rolviendo la luma Voy pa' vender Ay, pa' vender Ay, pa' vender Ay, pa' vender Ay, pa' vender Caruguita, eh Voy pa' vender Caruguita, eh Voy pa' vender ¡Epa! Ay, adiós, cano Me voy pa' vender Son de la hora Me voy pa' vender Al son de la luna Me voy pa' vender Rolviendo la bruma Ay, pa' vender Ay, pa' vender Ay, pa' vender Ay, adiós, cano Voy pa' vender Son de la hora Me voy pa' vender Al son de la luna Me voy pa' vender Rompiendo la luna Me voy pa' vender Ay pa' vender Ay pa' vender Ay pa' vender Ay pa' vender Canovita es Me voy pa' vender Canovita es Me voy pa' vender Y eso vale pa' que yo Pa' comer los coca Y eso vale pa' que yo Pa' comer los coca Hay años que a no Me voy pa' vender Al son de la luna Me voy pa' vender Al son de la luna Me voy pa' vender Y rompiendo la bruma Ay, pa' vender Ay, pa' vender Yanoita, adiós Yanoita, adiós Yanoita, adiós Vuelva 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 Automatic